Hace, vuelvo a reiterar, su derecho a defensa. Yo ahora veré lo que él manifestó, las pruebas que se le hicieron saber por parte del tribunal, más las pruebas que esta fiscalía entiende que deben ser aportadas o necesarias para su imputación y luego de comparar este caudal de elementos, emitir opinión al respecto. Consulto ahora a propósito de si cree que la relación que tiene en definitiva la policía con la justicia y la posibilidad de ejecutar alguna cuestión o alguna relación que haya tenido personal, Jain, con alguna persona en la justicia, puede impedir el normal desarrollo de la causa. No, eso es una apreciación suya que me parece que no hay ninguna constancia al respecto que puede tener sustento. Lo que yo en su momento solicité, ya lo vuelvo a reiterar, fue para tener una condición de igualdad entre los demás imputados, que ya había personas que habían sido detenidas y otras que se habían ordenado la detención. Está claro, pero lo que yo digo más que una apreciación personal es su relación de todos los días. Es un instrumento de la justicia en definitiva, la policía, si lo han utilizado para realizar procedimientos. ¿Y esa relación de cercanía puede llegar a generar algún conflicto de que no avance la causa? No, no, no. En esta no hay ninguna probabilidad, ni por el Ministerio, ni siquiera por el juzgado. Es una jurisdicción que trabaja tranquilamente y sin ningún tipo de sospecha ni necesidad de realizar esas tareas que también serían irregulares a mi entender. Al imputarlo, usted entendió que era partícipe, Jain, de esta organización, este grupo que se dedicaba al tráfico de drogas. ¿Varió en algo la calificación cuando lo recibe el juzgado? Espero que no. Ahora veré la calificación que le hizo en forma provisoria en el momento de la declaración y ahí yo después valoraré entonces si le considero que está bien esa calificación o no. Aparte, inclusive, no hay ningún inconveniente que esa calificación sea variable mientras el hecho sea el mismo. ¿La prueba que ha sido recolectada en la investigación da cuenta de una participación que a su juicio es importante de Jain? Sí, y si no fuera así no hubiera pedido el indagatorio. Generalmente cuando el Ministerio Público pide el indagatorio es costumbre de que los elementos de pruebas ya son necesarios y suficientes para el dictado de resolver un procesamiento. En su caso, si él declaró, habrá que evaluar las manifestaciones que hizo. ¿Puede confirmarnos de que hay otros policías que están siendo investigados y si fuera positiva esta confirmación, ¿actuaban bajo órdenes de Jain o por moto propio? No. Lo que yo le puedo decir es, si hubiera otras personas involucradas de personal policial, yo ya así lo hubiera hecho saber en el requerimiento de instrucción que pedí sobre el comisario Jain, por lo cual por el momento no hay personas de personas provinciales o preventores que se consideren que están involucradas en el hecho. ¿De la prueba recolectada, está conforme, es completa o hay escuchas y no fotos y no videos y usted cree que debería haber sido más completa? Usted es el que dice que no hay fotos, no hay videos. No, no, le consulto. Yo, los elementos de prueba que hay son más que suficientes.